La obra que van a ver a continuación es el fruto de un profundo trabajo de investigación por parte de la autora en el seno de diversas empresas. Por ello, nos gustaría recordarles que todo lo que aquí se cuenta ocurrió realmente. No es una invención de la autora. Y si lo fuera, pues qué más da. Porque en el mundo de mentiras en el que vivimos, lo falso es más verdadero que lo verdadero. Tanto como lo verdadero es falso. Y por supuesto, el lenguaje no es utilizado como un arma de guerra. Y a lo que ayer le llamábamos genocidio, hoy lo llamamos legítima defensa. Así que, relájense. Apaguen sus teléfonos móviles. 40%. Sí, sí, sí. Apáguenlos. Correcto. No los pongan ni en silencio ni en modo avión. Oxígeno. Apáguenlos. 95%. Sí. El chico de las gafas, apague su teléfono, por favor. Correcto. Vale, sí. Lo habéis apagado, ¿no? Hidrógeno. Sí. ¿Sentís un cosquilleo en el pecho? Correcto. Ah, sí, lo sabemos. Nitro. Se llama ansiedad. Así que, ahora sí, intenten relajarse. Correcto. Y esperamos que disfruten del espectáculo. El reactor de la central. ¿Qué pasa con el reactor de la central? Que ha entrado en fusión. ¿Eh? ¿Qué botón pulso para enfriarlo? Eh, eh, pregúntale al manual. Hola, Manuel. Hola. ¿Qué botón pulso para enfriarlo? Estoy buscando. ¿Qué botón pulso para enfriarlo? En internet. ¿Y? Hay 7.000 millones de entradas. Pero, ¿cuál es el bueno? Estoy buscando. Pero, ¿cuál es el bueno? En internet. Hay 7.000 millones de entradas. Eh, ¿qué botón pulso para enfriar el reactor? ¿A quién tengo que enviar este mensaje? No lo vas a decir tú. Vamos a ver, Manuel. ¿Qué botón pulsamos para parar la fusión? Mensaje enviado a jefe de personal. Ay, vas a conseguir que nos despidan. A ver, por favor, Manuel, sea amable y indícanos dónde está el botón. Eso. Aquí está el botón. Fusión irreversible, activada en 5 segundos. 5, púlsalo. 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mira. ¿Qué? Que me he equivocado de botón. ¿Qué? Procedimiento de calentamiento portados del reactor activado. ¿Qué significa este mensaje? ¡Pulido! Señor jefe de personal Pulido. Ya hay una fusión en el reactor. ¿Qué? Pero que la hemos parado justo a tiempo. Así que usted no tendrá que despedirnos, señor Pulido. ¿En serio? Sí. Ah, pues felicidades. Entonces me voy. ¿Usted? Un segundo. ¿Por qué parpadea eso? Incorrecto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? No. Eso. Eso que estás escondiendo. ¿Eso no parpadea? Sí, parpadea. No parpadea nada, señor Pulido. Lo he visto. Está parpadeando. No intentes engañarme. No lo estamos intentando, Pulido. ¿Eso es un nuevo blog de notas? Oh, sí. ¿Lo ha notado? Es un... Ya, Bota. ¿Qué es eso que está parpadeando? No parpadea nada, señor Pulido. Eso lo veremos. Aparta. Aparta. ¡Ah! Está parpadeando. ¡Ah! ¡Ah! Usted hablaba de esto. Nosotros pensábamos que usted hablaba de eso. Es un bloc de notas. Sí. Los blocs de notas no parpadean. Ah, sí, sí. Este sí. 20%. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Eh, eh, eh... Incorrecto. Es un nuevísimo blog de notas este. ¿Un bloc de notas que parpadea? Sí. Oh, y... ¿Y cree que yo podría...? Ah, pues claro, señor Pulido. Muchas gracias. Oh, qué bonito. Tomás, si no se daba cuenta de la fusión. ¿Fusión? ¡Ah, no, no, no! Esto no se fusiona, señor Pulido. Acaba de decirlo. Usted... Usted habla de esta fusión. No, no, no se preocupe. No, no, no. No, es en esta central. No. Es en otra. Sí. ¿Dónde? ¡Muele! En Japón. Ah. Pues haberlo dicho antes. ¿Entonces todo está bien? Sí, sí, sí. Muy bien, solucionado. A mi de día viendan a la mesa de los pepes a comer. Se lo agradeceremos. ¡Ay, gracias Pulido, muy amable! Señor Pulido. Sí, señor Pulido. ¡Oh! ¡Qué malo! Es muy amable este Pulido. ¿Trebríamos de ganarle unas flores? ¡Cusión! ¡Cusión! ¿Pero no era en Japón? Pero si no todos los japoneses los que se están ocupando de la fusión, ¿entonces quién se está ocupando? ¿Fusión? ¡Aquí no hay ninguna fusión! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok. ¿Qué hacemos? ¡Sí! Si el jefe se entera de todo esto, prepárate para el gran tanque. No, el tanque no, ¿eh? No se puede enterar. ¿Y si apagamos las luces de aviso? ¿Para qué? Pues así ya no hay problema. ¿Y la fusión? Yo me pensaba que había una fusión. Bueno, pues mujer, no. Idiota. Si apagamos las luces de aviso, se acaba la fusión. ¿Eh? ¿Eh? Tu compras? ¡Ay, ay, ay! No, no, no. ¡Pulido! 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 Sí, sí. ¡Hola, puto! Aquí traigo a los responsables. ¡Pulido, todavía tengo hambre! Traeme más patatas fritas. ¿Más patatas? Eh, no, la puto, mire aquí... ¡Tengo tanta hambre, por favor! Sí, la puto, pero eso deba hacer explotar. ¿Cómo se puede ser tan ignorante, querido? El estómago es un agujero, no un saco. ¡Squerosa! La puto, mire aquí... ¡Mis patatas! Sí, la puto, pero antes... Bueno, vosotros no seréis externalizados. ¡Ay! Gracias, la puto. Gracias también, Pulido. Señor Pulido. ¿Pero qué más da? Pero, sobre todo, debería darle en la puto las gracias a Marcela, aquí presente, porque fue ella... ¡Sólo ella! Quien tuvo la idea de cómo salvar la central. No, no. Gracias a ti, Víctor. Toda la gloria debería caer sobre ti. No, 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 Marcela. Debería caer sobre ti. ¡Basta, pertinos! No, 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 la puto, es verdad, porque sin Marcela no hubiéramos tenido la genial idea de apagar las luces de aviso para así detener la fusión. ¿Qué? Ay, ay, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué he dicho? ¡Aaah! ¡Empleados! Fusión del reactor en curso. ¡Aaah! ¡Venga! ¡Yo nací nacido de él! ¡No le has hecho mi central! ¡Aaah! ¡Qué grande, tan que grande para que nos abrube como a los otros! ¡Fiedad! ¡Es que yo no he hecho nada! ¿Entonces por qué te castigan si no? ¡Fiedad, doputu! ¡Todo el dinero que vamos a perder con esto! ¿Qué? La conición. ¿Qué es conición? La conexión está abajo, la conexión. La conexión. ¿Pero qué comisión? ¿Lo vas a escupir o qué? La Comisión de Seguridad Nuclear. ¡Mierda! Las luces de aviso. ¿Qué pasa con las luces de aviso? Hay que apagar las luces de aviso así. Ya no hay problema, ya no hay fusión. Pero ¿cómo van a ayudarnos si no saben que hay una fusión? ¡No te callas! Si se enteran de la fusión, prepárese para el gran tanque. ¡Apagar todo! Y recordad, si hay el más mínimo problema de seguridad, el más mínimo incidente o peor, si ella se entera de la fusión, no nos certificará y cerrará la central. ¡Central! Y preparaos para el gran tanque del par. Buenos días. Soy la señora Prato, de la Comisión de Seguridad Nuclear. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Órala, señora Prato! No podría usted haberse estrellado en mi central con un avión secuestrado. Un día mejor que este. Es absolutamente perfecto. Gracias. ¡Enséñeme la central! Pero no quiere antes tomarse un café, ¿sí? ¿Qué es esto? ¡Es un ejercicio! ¡Es un ejercicio! ¡Es un ejercicio para aglomerar nuestros reflejos! ¡Ah, sí! Este es un trabajo muy peligroso y tenemos que estar preocupados de estar preparados. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! 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 ¡Sí, muy bien! ¡Ha acercado! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! 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 Pero claro que lo es. Es una salida de emergencia. Absolutamente habitual. Ah, ¿sí? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Ese empleado que está nadando en la piscina de enfriamiento del reactor. ¡Pero empleados! ¡Lo siento, la putum! No he podido resistirme, pero estás... ¡Fuerte que yo! Piense algo, ella va... Voy a tener que... ¡Me va a tener que... ¡Ay, me rindo! ¿Qué? Que mi sangre es confusión. Confusión que produce en mí un millón. De hitos confusión antes. ¿Tú qué perdonaste semejante atentado a la seguridad securitaria que tanto apreciamos aquí, señora de la seguridad segurizante? ¡Oh, qué vergüenza! Un empleado de mi central que se va... Estoy harta, ¿eh? Que se va a nadar sin ponerse los manguitos. Sí, sí, pero lo más inquietante... Sin manguitos, pero me oís. ¿Tenéis oídos para escuchar los horrores de la tierra? Sí, pero es que... Podría haberse ahogado... Y ahí es la piscina... Que todavía podría hacerlo, mirad como lucha. Sí, y es la piscina radioactiva. ¡Va! ¿Habéis pensado acaso en sus hijos? ¡Oh! ¿En sus hijos, sí? ¿Quién va a decirles que su papá ya no volverá? Que es un cadáver muerto que se ha ahogado así con la lengua fuera gorda como la de una vaca. ¡Por ayudo! Sí, sí, empleado. Eso es exactamente lo que dirán. Pero tú ya no estarás aquí para ayudarles. Estarás en una caja dura. Dura como un cadáver. ¡Y no, mamá! ¿Cuándo va a salir papá de la caja? ¡Di, di! ¿Crees que querrá jugar con nosotros a los dinosaurios cuando lleguemos a casa? Sí, lo sentiréis. Pero tendréis el coraje de decirles que su papá ya no volverá. Es un cadáver duro que se ha ahogado por culpa única, única y exclusivamente de no haber usado sus manguitos. ¡Seréis vosotros los que se lo diréis! ¡Y pobres hijos! Todos tenemos una clara responsabilidad en este trágico accidente en la piscina. Y yo lo asumo. ¡Pero mira! ¡Pero esta socorrista profesional, contratada con dinero que proviene directamente de mi bolsillo, va a salvarlo! ¡Sacola! ¡Pero si está ahogando! No, si es porque no es mal. Es para motivar al verdadero socorrista. Ahora tú, idiota, si te ahogas, te juro que te despido. ¡Pero... ¡Pero si está ahogando! ¡Gracias! 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 Para nosotras la seguridad es el primo orneada. Sí, sí, bueno, no hay que darle más vueltas, ¿eh? Bueno, bajemos para darles la certificación. Enviados, id a buscar el champán. Oh, eres... súper guapo y... músculoso. Sí, me lo dicen a menudo. ¡Patrón! Ahora no, cretinos. Pero es que el ordenador dice que la fusión la ha hecho engordar. ¡Uy! ¡Ah! ¿La fusión? ¡Es grave, patrón! ¡Laco tú! ¡Ah! ¡Mi droga! ¿Por qué no me habéis dicho nada sobre el accidente? ¡Pues porque no es un accidente! ¿No es un accidente? No es un accidente. Porque... la hemos jodido... a propósito. ¿Qué? ¿La puto? Habéis... fallado a propósito... al enfriar el reactor... Sí. Sí. Sí que pasa. Sí. ¡Laco tú! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hemos fallado voluntariamente al enfriar el reactor. Pero... ¿Usted sabe lo que dicen de los fallos? ¿Qué? Que nos hacen avanzar. Sí. ¿Y...? ¿Y qué hacen avanzar los coches? La gasolina. ¿Y qué es la gasolina? Los dinosaurios. ¡Oh, idiota! Eso. ¿Energía? Sí. ¿Y qué es lo que producimos nosotros en esta central? Energía, idiotas. La energía nos hace avanzar. Los fallos nos hacen avanzar. Luego, los fallos son energía. Y si los fallos son energía y nosotros producimos fallos, entonces... ¿Sí? ¡Ah! ¡Sí! Sí, 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 sí. Sí. Eh... No. No, no, no. No, no, no. 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 Entonces... ¿Nosotros... ¿producimos fallos? ¡Ah! 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 Mi vida... ¡Mi central! ¡Ah! ¡Ah! No solo he perdido mi capacidad de asombro, sino que, además, soy una fábrica de fallos andante. ¡Ah! 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 Pero eso no es peligroso. ¡Ah! ¡Pues claro que no! ¡Porque la hemos jodido a propósito! ¡Ah! ¿Entonces... ¿podemos usar esa energía para joder más centrales nucleares, cometer más fallos enfriando los reactores y así, ¿fabricar mucha más energía? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero eso no sería peligroso! ¡Ah! Señora Crato. Todos los años, 1,3 millones de personas mueren en accidentes de tráfico. Ah, sí. Luego, los coches son peligrosos. Sí. ¿Pero usted ha visto alguna vez a alguien morir por la fusión de un reactor? Yo tampoco. Bueno, yo pensaba no certificarles, pero... ¡Venga, vale, les voy a certificar! ¡Hurra! ¡Estamos certificados! ¡Marcela! ¡Marcela! ¡Vamos a ser ricos! ¿Ricos? Sí, Marcela. ¿En serio? ¡Muy, muy ricos! ¿Cómo que muy, muy ricos? Hemos sido nosotros quienes han inventado su invención. ¡Pero vamos a ser ricos! ¡Muy ricos! Deberíamos ponerle nuestro nombre. ¿A qué? ¿Alimento. Ah, sí. Ah, sí, sí. Sí. ¿Y qué se llame? El mausula victu. ¡Oh, victu! ¡Oh, Marcela! ¡Ay, Víctor! ¡Oh, Marcela! ¡Ay, Marcela! ¡Ay, Víctor! ¿Qué pasa, Marcela? Que nos lo van a robar. ¿Qué? El invento. ¿No? Tenemos que patentarlo. Sí, bien, rápidamente. ¡Shh! 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 Discretamente. ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Dónde es que vais así? A ningún sitio. Al UEC. Ah, sí, al UEC. Al UEC. Pero no es por ahí el UEC. Por ahí está la salida. No estaréis por casualidad intentando salir por casualidad. ¿No? No. No. Nosotros en ningún caso intentábamos salir para registrar la patente de nuestro nuevo invento. ¡Oh, que tenéis un nuevo invento! No. Bueno, ¿y qué es? Nada, nada, en absoluto. Bueno, ¿ahora es nada? Sí, Marcela, casi nada. Ah, bueno, ahora es casi nada. ¿Y qué es lo que jode vuestro nuevo invento? No, no es la gran cosa. No es mucho. Mira, lo que jode nuestro invento es la refrigeración del reactor de la central para producir más energía. ¡Pero, shhh! No os podéis enterar, porque si os enteráis no nos vais a dejar ir a registrarlo. ¡Oh, no, no! ¿Es eso cierto? Sí. Pero eso no estaría nada bien. No. Bueno, por suerte, yo estoy aquí. Yo estoy de vuestra parte. ¡Oh, te metaste aquí tú! Incluso voy a ayudaros. ¡Ay, gracias! Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo se llama vuestro maravilloso invento? Se llama el Marc de la Vita. ¡Una, una! ¡Una! ¡Ay, qué nombre tan bonito! Gracias. Sí. ¡Mátalos! ¿Eh? ¡Perdonad, empleados! Voy a tener que matarles a pesar del bloc de notas. ¡Te acudó! ¡Ahhh! En el UVC, no, por favor. ¡No! ¡Verdad, pulido! Finalmente he reflexionado profundamente. Disculpadme, empleados. Sí, sí, sí. ¿Qué da, Julio, por favor? Escucha tu corazón. Él dice, no ahogues a tus empleados, Julio, por favor. Señor, Julio. ¡Qué silencio! Que no oí para que dices. Él ya no les avance en el UB. Os calláis, os subcontrato. Sí, patrón. Perdón, patrón. Ustedes cumplen todas las condiciones para la certificación. No me lo están poniendo nada fácil, empleados. Sin embargo, he re-reflexionado. Bueno, y entonces, cochina. Entonces, de habitud, los átomos atómicos habitualmente son muy peligrosos. ¿Peligrosos? Mis átomos. Pero si eso quieras, ¿eh? Habitualmente son muy peligrosos. ¡Qué da! Así que... No les voy a certificar. ¿Qué? Escúchate, mira. He reemplazado las salidas de emergencia. No es suficientemente habitual. No es suficientemente habitual. Hasta la vista. Nos transfieren a la nada. Sumergido en el tanque del... Del paro. Como unos empleados cualquiera. Y mañana vendrán. Y cerrarán mi central. Vamos, 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 vamos. El ordenador sigue diciendo que tenemos que evacuar. Eso sí que no, idiota. Está todo fallando muy bien. Pero... Las reglas han cambiado. ¿Y la fusión? Las reglas han cambiado. El ordenador sigue pensando que la fusión es peligrosa, ¿no? Sí. Pero nosotros ya dijimos que no lo era. Así que no lo es. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Y ahora, hey, díselo. Sí, jen. A sus órdenes, la puto. Necesitamos que nos certifique. Pero no quiere, no está habituada. A menos. A menos. Que la matemos. Sí, 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 eso es. Tenemos que matarla. Y una vez la hayamos matado, estaremos certificados. No, hombre, no. ¿Por qué? Porque si la matamos es sospechoso. Mierda. Tiene que habituarse. Sí. Sí, sí, sí. ¿Pero a qué? A que los átomos no son peligrosos. Sí. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo? La exponemos a los átomos sin que lo sepa. Y como no le pasará nada, estará habituada. Y entonces se dará cuenta de que no son peligrosos. Ah. ¿Qué? ¿Qué? Necesitamos harina de átomos. ¡Pero para joder el qué, idiota! ¡Uf! ¡Entramos! Echamos nuestra harina de átomos en su harina. Nos escondemos. Ella entra. Sí. Hace un pastel. Se lo come. No le pasa nada. Salimos y le decimos. ¿Ves, señorita inteligente, que dice que los átomos son peligrosos, aunque no lo ve? Pues ahí tiene la prueba. Se ha comido el pastel de átomos y no le ha pasado nada de nada. ¿Y si ella no se cree que era harina de átomos? He metido discretamente un alguacil en su armario. Somos inmunes a los muros. Y así queda todo registrado. Venga, 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 venga. Buenos días. ¡Horra! ¿Qué? ¿Qué hace por aquí? ¿Qué casualidad encontrarnos justo delante de su despacho, eh? Soy yo, señor Pulido, de la central. ¿Se encuentra usted bien? Sí. ¡Oh, nosotros también! Es maravilloso, eh. ¿Tiene noticias del viejo Martínez? ¿De quién? ¿Ha cambiado usted mi opinión? no está dentro de mis hábitos. Está decidido. ¡Matemos! ¡No, no! Pero es que no... ¡Cállate! ¿Usted sabe que los átomos son muy pequeños y están habitualmente en todas partes en todo momento? No es muy habitual, la verdad. Pero claro que sí. ¿Y usted? ¿Cómo está? ¿Está bien instalado en sus hábitos? Sí. Perfecto. ¿Y usted? Oh, sí, pulido. Es interesante. Sí, verdad. ¿Qué interesante? Para nada. ¡Cállate! Este interés es tan contagioso que hasta el punto que voy a interesarme... Por ejemplo, por ese cuadro que tiene ahí. ¿Es usted la que lo ha pintado? Sí, sí, soy yo. Le ofrezco nuestros cumplidos. ¿Cuántos cumplidos? Muchos, muchos cumplidos. Sí. Y la cumplimentamos. Sí. Pero, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Tenemos que irnos porque tenemos que volver a nuestro trabajo que nos quita todo nuestro tiempo. Adiós. ¡Ah, te hemos echado toda la harina! Le felicito, patrona. Muchas gracias. Pero es usted, director de recursos humanos, a quien hay que felicitar. Ay, me está avergonzando. Tampoco he jodido tantas cosas. Bueno, bueno, no sea usted tan modesto. Verter toda nuestra harina de átomos en su harina fue un acto muy valiente. ¿Verter nuestra harina? Sí, verter nuestra harina. Pero, pero no era usted la que tenía que verter nuestra harina. No. Eras tú quien tenía que joderla. Pero, ¿cómo iba a ser yo si ni siquiera tengo nuestra harina? Pero yo tampoco tengo nuestra harina. Entonces, ¿quién tiene nuestra harina? Tess, ¿te has olvidado de nuestra harina? ¡Ah, no! Esta aquí, la tengo yo. ¡Pero entonces, ¿por qué me has vertido a tu pedazo de imbécil mierda? ¡Pero coña! ¡Es imbécil! Porque pensaba que era usted la que tenía que joderla esta vez. ¡Dale esa harina! ¡Pero coña! ¡Sí! ¡Hola! ¡Somos nosotros otra vez! ¿Qué les trae de vuelta? ¿Podemos pasar, por favor? Es que... Me estoy limpiando. Sí, pero... ¿Sí? Es que... ¿Cómo se lo que? Sí, ¿cómo se lo que? ¿Por qué? Sí, sí. ¿Sí, Lapotú? ¡Por qué te quiero! ¿Qué? Que te quiero. Te quiero. Te quiero. Y tienes que dejarnos entrar para que podamos convertir nuestro amor en un bien de consumo inmediatamente. No sé qué decir. Te he visto excitarte sobre esos átomos. Eso ha excitado los míos. Sí. Mira qué. ¡Lapotú! ¡Ay, Lapotú! ¡Ay, Lapotú! ¡Pero no puedo! ¿Pero qué pasa, cochina? ¡Ay, Lapotú! ¡Nuestro amor es imposible! Nuestras empresas no se soportan mutuamente, como bien sabes. ¡Ay! Y sin embargo, me pone tanto que preferiría que muriésemos apiladas la una sobre la otra antes que vivir sin ti. ¡Ay, señora Crato! ¡Ay, Lapotú! ¡Ay, Lapotú! ¡Entremos! ¡Sí! ¡Tomemos el veneno mientras consumamos! ¡Uy, espera, mi amor! ¿Por qué esperar? Nuestras empresas no tienen por qué dirigir nuestro país. ¡No! ¿Te gustaría probar antes un rico pastel? ¡Tómame sobre la mesa! El corazón de mi reactor se delite por cada una de mis salidas de emergencia. ¡Sí, abro el pastel de harina! ¡No me importa el pastel! Es a ti a quien me quiere comer. No. Y ahora comemos el veneno para estar mutuamente envenenado. ¡Uuuh! ¿Qué? ¡Los condones! ¿Qué pasa con los condones? ¡Que no tenemos condones! ¡Uuuh! ¡Que tranquila! Tranquila. ¡Que me dispongo a buscarlos al instante! ¡Oh, mi delirio hinchado! ¿Y si mientras tanto coges esta harina absolutamente normal y nos preparas un rico pastelito? ¿Con el veneno? ¡No! ¡No, no! ¡Con el veneno no! ¡El veneno es para nosotras dos justo después, como hemos dicho! ¡No, no! ¡Llévala contigo! ¡Pero que tendré hambre cuando vuelvas! ¡Ay, qué huele a ti cuando nos comamos el pastel! ¡Ahora vuela! ¡Ve a buscarlo! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde están esos condones? Está demasiado ocupada ocupándose contigo como para preocuparse por nuestra harina Estoy toda intoxicada por mi delirio Al no ser que le vendamos nuestra harina ¿Has visto esos condones tú? Nos disfrazaremos de representantes de harina ¡Ah, pero pulido yo no puedo! ¡La futura! ¡Piensa en la central! Así ella se comerá la harina se habituará y nos certificará Ya, pero es que mi amor ¡Ya disfrazas y te callas! ¡Ah! 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 ¿Están desnudos? ¡Ah! ¡No tomes tus delirias por realidad, desempleado! ¿Qué, qué, qué pasa? ¡El ordenador está en llamas! ¿Y qué dice? ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No arroja ningún error! ¿Entonces es que todo está bien, idiota? ¡Y deja de ver gente desnuda! ¡Uy! ¡Olé! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo se... Son Palos y Hermanos, representantes de Harinas Limpias. ¿Ha oído usted hablar de Harinas Limpias, Palos y Hermanos? No. ¡Nosotros tampoco! Ahora sí que perfecto lo tenemos. ¡Qué caso tan bonita! ¡Este cuadro es muy, muy, muy cuadro! ¿Eso usted lo ha quedado pintado? Bien, así no sospechará de que hemos estado aquí. Sí, sí, soy yo. Pero estoy esperando a alguien... ¡A nuestra harina! ¿Me recuerdas a alguien? ¡Imposible! No, no, nos conocemos. ¡Es de Tailandia! ¡No ha salido de su país nunca hasta ahora! ¡Ah, no! ¡Nunca! ¿Porque me recuerdas a mi amante de la central? ¡Oh! ¡Su delirio de amor le hace a delirar cosas que no existen! ¡No hay ninguna central! ¡Ni ningún amante! ¡Pero mi amante! ¡Pero en Palos y Hermanos tenemos unos superproductos! Como esta superharina para hacer superpasteles. Tiene que cogerla para poder hacer superpasteles de Palos y Hermanos. ¡Cógela! ¿Cuánto cuesta? ¡Es gratis! ¡Cógela! ¡Pero es bio! ¡Pero vas a cogerla! ¡Sí! ¡Es bio hecha con cosas limpias que nos mandan los productores locales de Palos y Hermanos! ¡No veo el logo de bio! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el proveedor se quedó sin stop de logos. ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Cógela! ¿Y? ¡No! ¿No va a comer? ¡No! ¡Esperaré a mi amante para eso! ¡Oh! ¡No! ¡Me tengo que ir! ¡No! ¡No! ¡Esperemos juntos a mi amante! ¡Les va a encantar! ¡Es que... ¡No lo quedaos! ¡Imposible! ¡Porque me tengo que ir! ¡Ahora mismo! ¡Hacerme un escáner radionuclear del divertículo de Merkel! ¡Es muy urgente! ¡Qué suerte! Justamente tengo yo aquí todo lo necesario para que se lo haga. Sí, pero el suyo necesita Tecnecio 99M. ¡Sí! ¡Hala! ¡Mi gama cámara ósea lo tiene! Ahora mismo se la traigo. ¡Desvístete! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Y obligale a comer tu harina! ¡Mi amor! ¡Mi delirio! ¡Señora Carto! ¡Ven! ¡Sí! ¡Tomemos el veneno mientras consumamos! ¡Ugh! ¡Espera mi amor! ¿No te gustaría hacer antes un rico pastel con estas excelentes harinas de... ¡Ven! ¡Fales hermanos! ¡No! ¡No! ¡Muramos juntas como de otras maduras! ¡Oh! ¡Eh! ¡Pero no sabe que estas harinas tienen un efecto ultra afrodisiaco! ¿Afrodisiaco? ¡Sí! ¡Ya lo creo! ¡Ah! A ver, lo he dicho antes. Toma. Comela, mi amor. ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos desplazados! ¡Así es! ¿Cómo se creía tan inteligente diciendo que los átomos son peligrosos aunque no los ve? Le hemos demostrado que se equivocaba. Se ha comido el pastel de átomos y no le ha pasado nada de nada. Y aquí... ¡Ja, ja, ja! El aguacil de justicia. ¡Ja, ja! He estado ahí todo el tiempo para probar el hecho de que, de hecho, en el juicio final, era usted quien estaba equivocada. Toma nota. Equivocada, equivocada, usted estaba equivocada, equivocada. ¡Mal! 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 Y ahora, por favor, firme el certificado de que no son peligrosos. ¡Mal! Señora, claro... ¡Mal! 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 Usted estaba equivocado. Sí. Señor. Señora, ¿Crato? Oh, ¿qué? Está muerta. Mierda. Tomo nota. ¡No! No, 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 no. Lo siento ya. Dios mío, ¿pero por qué? Quiere decir, o sea, ¿está usted segura de eso? Sí, es horrible decirlo, pero es así. ¿La ha matado? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero es incomprensible! Mis co-humanos, acabamos de vivir una singularidad histórica mayor. ¿Por qué siempre me pasa a mí, joder? ¿Por qué? ¡Cállame ser tú! ¡Ah, mi amor! ¿Quiere decir qué? Sí. El viejo mundo ha muerto con ella. Alguien ha redibujado el mapa y con ello se ha redibujado todo el territorio. Las reglas han sido reescritas. A partir de hoy podemos probar científicamente... ¡Ella es la prueba viviente! ¡Muerta! ¡Sí! Podemos decirlo sin miedo. A partir de hoy es oficial, el error mata. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que equivocarte? ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! Es una catástrofe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un cintar central en el árbol? ¡Cuidamos! 0,5 earlyvin´ ¿ genuinely pasa por eso que se robots en un hin, sin embargo, la necesidad de ayudar a egalitario. ¡Cúmicas decidís $1.8 sobre las caras de cab מע ¡Gracias! 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 Comienza el partido... El cardio está por todas partes... el cáncer carga a diestro y siniestro Los cirujanos toman sus posiciones... biopsia toma tiroides que pasa a coron... pero biopsia intercepta... conta carga... biopsia va a pasar la línea defensiva y... plug-case, dentro del área... ¡Colomba recupera! ¡Colomba corre! ¡Colomba esquiva a Kiño! ¡Colomba se queda solo! ¡Colomba directa a Borderia! ...y Colomba nota... ¡Si! Estoy partido por esta bien... ¡Si! Absolutamente en esta, y mientras tanto Pulido va a decirle a todo el mundo que el error mata. Si está pero la foto no le tiene, la foto llora desesperadamente por su amante muerta. Si tan solo pudiese cambiar el pasado y joder los átomos para que no se hubiese equivocado. Exactamente, Iniesta. Y mientras tanto el clima se va calentando cada vez más. Las especies están desapareciendo a gran velocidad. Estamos desapareciendo a gran velocidad. Y ya está. Han desaparecido. Esta es, sin duda, la última tarde de la humanidad. Todo el mundo culpa a la central, Iniesta. La central está asediada. ¡Asesinos! 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 Pulido obliga a la putu a hacer una predicación de prensa. Señoras y señores, nos vamos a... Pero la mujer es demasiado amable y es devorada por los manifestantes. ¡Au! 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 La putu está literalmente destrozada. Estoy literalmente destrozada. Pulido la sustituye. Pulido de una predicación de prensa. ¡Callaos de una puta vez, perros! No es culpa nuestra. Es el error el que mata. Pero nadie le cree, Iniesta. Los manifestantes lo derriban y lo despedazan en trocitos muy pequeños. ¡Muero como he vivido! ¡Atento, Iniesta! ¡El aguacil aparece con pruebas! ¡Pruebas irrefutables! Es oficial, Iniesta. La señora Craco está muerta porque se equivocó. ¡Oh, lalá, Iniesta! ¡Es una resolución! ¡El error mata, Iniesta! ¡El error mata! Sí, sí, Iniesta. Y algunos de los manifestantes no están de acuerdo. ¡No estamos de acuerdo! ¡No estamos de acuerdo! ¡Manipulación! ¡La policía dispara a la multitud, Iniesta! ¡No, no, 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 no! Los manifestantes que no están de acuerdo están todos muertos, Iniesta. Está claro que estaban equivocados. Absolutamente, Iniesta. Y las universidades organizan una gran conferencia sobre el tema. Entonces, si el error mata, ¿cómo no morir estando equivocado? ¿No equivocándose? Y entonces, ¿cómo no elegir al presidente del gobierno equivocado en las próximas elecciones? Y por lo tanto, no equivocarse. Y así no morir. Muy sencillo. Elegimos al candidato que sobreviva al debate. Como los que estarán muertos estarían equivocados, eso significa que el superviviente no estaría equivocado. ¿Y Papá Noel? ¡Joder, Papá Noel! Es una catástrofe. Los investigadores van al Polo Norte en busca de Papá Noel. ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! Es imposible encontrar a Papá Noel. Papá Noel no existe. Miles de niños deberían haber muerto del error, Iniesta. Y prohibimos a Papá Noel. Pero, si el error mata, ¿por qué todavía hay abortos? Es imposible que los fetos se hayan podido equivocar. Porque la culpa es de los padres, Iniesta. Que la joden escuchando discursos políticos plagados de ideología de género. Asesinos. ¿Y por qué el error se pone a matar justo ahora? ¡Ah! La naturaleza, viendo nuestra impaciencia por no equivocarnos y nuestra obsolescencia en decir lo que es justo e injusto. Ha tomado todo en sus manos para limpiar la humanidad, eliminando los elementos tortuosos con vistas a purificar la especie. Pero, eso no crearía más bien superhumanos resistentes al error, que cometerían errores, pero cuyos errores no les matarían. ¡Deságanse de este tipo! ¿Deberíamos utilizar la potencia de la central para crear una máquina del tiempo y así evitar la catástrofe del error que mata? ¡Sí! Y creamos una máquina para viajar en el tiempo. Y enviamos a Víctor y a Marcela al pasado. Para salvar a Crato y así evitar que el error más que Iniesta. Advertencia. Fusión de reactor en curso. Por favor, iniquen el proceso de enfriamiento. ¡Mierda! Hemos llegado demasiado pronto. Advertencia. ¡Los empleados se van de nuevo! ¡Espera, espera, espera! Por favor, iniquen el procedimiento de enfriamiento. ¿Qué? Que hay un problema. Fusión del reactor en curso. ¿Qué? Por favor, iniquen el procedimiento de enfriamiento. ¿Que si matamos a Crato, entonces? Advertencia. ¿Entonces no estará viva? ¿Entonces? Advertencia. Y entonces no sabremos que el error mata. Fusión del reactor en curso. Que mata siempre. Por favor, iniquen el procedimiento de enfriamiento. Los empleados vuelven a retroceder en el tiempo. Sí, Iniesta. Pero en la dirección equivocada, Iniesta. Ay, qué daño. Los empleados se encuentran con Newton. ¿Hola, Newton? ¿Newton? ¡Ya! Y va, sin querer, matan a Newton. La teoría de la gravedad nunca se enuncia, Iniesta. Ya no hay gravedad, Iniesta. Es un mundo flotando aleatoriamente en la sala de conferencias. Pero, si la máquina del tiempo no funciona, entonces, ¿cómo podemos hacer para nunca más equivocarnos? Es muy sencillo, querido amigo. Solo tienes que utilizar el condicional. Y el condicional se convierte en el nuevo lenguaje mundial, Iniesta. ¿Sería? Podría. Querría. Estaría. Perhaps, perhaps. Los empleados retroceden en el tiempo para arreglar sus errores. Pero, los empleados se equivocan de época, varias veces, y rompen mogollón de cosas, Iniesta. ¡Help! 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 ¡Oh, Dios! ¡Help! Pero, pero, ya está, ya está. Ya está. Los empleados, los empleados, salvan a Newton. ¡Ah! ¡Sí! Los empleados, salvan a Newton. Para reparar el presente. Pero, lo desplazan cinco centímetros. Una media manzana cae sobre la media cabeza de Newton, Iniesta. Newton enuncia la semiteoría de la semigrad. La verdad, es un mundo semi-flotante. Es que, el error dejaría de matar si dejáramos de ocultarnos. Posiblemente. Y los empleados han vuelto a fracasar en su intento de salvar el presente, Iniesta. Los empleados retroceden en el tiempo para arreglar sus errores. Los empleados han vuelto. Pero, los empleados han arreglado muy mal sus errores porque ahora son las ratas las que gobiernan el mundo. ¡¿Qué?! ¡Ah! 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 Los empleados re-reparan todo en el tiempo. ¡Que reparen y que vuelvan, Iniesta! ¡Sí, Iniesta! ¡Pero ya está, Iniesta! ¡La Tierra está devastada! ¡Exactamente como siempre, Iniesta! ¡Exactamente, Iniesta! ¡Oh, no! ¡Exacto, Iniesta! ¡El error mata siempre, Iniesta! ¡El error! ¡Hay que impedir que el error mate! ¡Y corren hacia el pasado, Iniesta! ¡Y le dan la vuelta a todo en el tiempo para arreglarlo todo! ¡Que el mundo sea perfecto! ¡Y así evitar que el error mate, Iniesta! ¡Pero los empleados son imperfectos, Iniesta! ¡Absolutamente, Iniesta! ¡Pero mira, Iniesta! ¡Los empleados van al principio de los tiempos para ver al cremador! ¡Para relanzar todo desde cero y así nunca más equivocarse! ¡Papá Gepetto! Dicen los empleados al robot Gepetto en los primeros segundos del tiempo. ¡Sí! ¡Contesta Gepetto el robot en los primeros segundos del tiempo! ¡Nos gustaría convertirnos en pequeñas máquinas como los otros! ¡Papá Gepetto! se rasca su barba de acero. Papá Llepeto no sabe qué decir. ¿Queréis convertiros en pequeñas máquinas como los otros? Sí, papá Llepeto. Para ser perfectos, papá Llepeto. Y así no equivocarnos nunca más. Sí, papá Llepeto. Lágrimas de líquido refrigerante frotan de los ojos de Llepeto el robot. Nada, me gustaría más que ver a todos los objetos humanos convertirse al fin en pequeños robos de señal. Papá Llepeto tiembla. El líquido refrigerante está sobrepresurizado. Papá Llepeto gotea. Pero, desgraciadamente, yo no puedo joderla a los pequeños. Entonces, todo el mundo gotea en los brazos de todo el mundo. ¡Oh, lalá! ¡Cuánta emoción, Iniesta! Oh, Iniesta. Pero, Iniesta. Iniesta es... es el hada de la electricidad. El hada de la electricidad que aparece, Iniesta, con su varita mágica de ocho niveles de vibración, Iniesta. 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 Ha aparecido, Iniesta. Absolutamente, Iniesta. Oh, Iniesta. Iniesta, Iniesta. Iniesta, Iniesta, Iniesta. ¿Y ella los convierte, Iniesta? ¿En robots, Iniesta? Iniesta. Sí, Iniesta. Los humanos se convierten en un tejido de robot que nunca se equivoca, Iniesta. Y se han vuelto todos perfectos, Iniesta. Bésame, Iniesta. Uy, Iniesta. Ven, ven, Iniesta. 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 Hazme el amor, Iniesta. 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 Hacen el amor, Iniesta. Iniesta ya está bajando los pantalones de Iniesta. ¡Uy, Iniesta! Va directo al grano, Iniesta. Pero me están haciendo un signo entre bastidores. Que parece que esto se está yendo demasiado lejos, Iniesta. Sí, Iniesta. De hecho, hace ya un rato que se ha ido demasiado lejos. Así que vamos a cortar la conexión. Sí. Vamos a cortarla. Gracias. 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 Gracias.